Hace tiempo que yo quiero confesarte lo que siento Pero no encuentro el momento ni la oportunidad Y así va pasando el tiempo y no te he vuelto a ver Y me estoy volviendo loco y ya no sé qué hacer Te buscaré en la discoteca, en el metro o en un bar Y si fuera necesario en el cosmos espacial Te diré yo que te amo, que a tu lado quiero estar Y que ahora poco a poco he empezado a madurar Y no dejaré de buscar hasta volverte a encontrar Y no dejaré de buscar hasta volverte a encontrar Y no dejaré, y no dejaré de buscar Yo caí en mi propia trampa por ser un conquistador Y creerme un superhombre y jugar con el amor Y te buscaré en la discoteca, en el metro o en un bar Y si fuera necesario en el cosmos espacial Te diré yo que te amo, que a tu lado quiero estar Y que ahora poco a poco he empezado a madurar Y no dejaré de buscar hasta volverte a encontrar Y no dejaré, y no dejaré de buscar Y no dejaré de buscar hasta volverte a encontrar Y no dejaré, y no dejaré, y no dejaré, y no dejaré de buscar